Seguro que en alguna ocasión te has preguntado qué lecturas de liderazgo puedes hacer para ser todavía un mejor líder, para dirigir mejor una empresa, un proyecto, un equipo, para llevar a las personas todavía más lejos. Hoy te quiero hablar de mis libros sobre liderazgo. El primer libro que escribí fue pensando en todas aquellas personas que quieren realmente pasar a un siguiente nivel en su forma de dirigir personas, que quieren ir como un paso más allá. Han hecho ya el 1 y el 2, quieren llegar al 3 y al 4, quieren ir más lejos. Y por ese motivo pensé en la figura del líder coach, en ese tipo de persona que consigue llevar a los demás hacia un siguiente nivel gracias al uso de habilidades, conocimientos y de una actitud determinada. Sería un libro de liderazgo orientado hacia el desarrollo de personas. Se llama El jardinero en la empresa. Aquí lo tienes en su versión más actual, pero esta fue su primera versión del 2008. Fíjate que es muy diferente, pero hace un par de años mi editorial volvió a editarlo de nuevo con ese lavado de cara de portada. Realmente es un libro muy, pero que muy recomendable, que todavía, fíjate, 15 años han pasado desde que yo lo escribí, pues sigue estando muy actual en lo que es el contenido. ¿Y por qué? Porque nos habla de un líder que va mucho más allá de lo tradicional y que se enfoca sobre todo en el desarrollo de las personas. Por lo tanto, para este líder, el desarrollo del talento es fundamental y siempre lo tiene como que muy en cuenta. ¿Y por qué se llama El jardinero? Porque yo sostengo la idea de que un líder, como un jardinero, lo que tiene que hacer es provocar condiciones en su equipo para que realmente las cosas sucedan. Es decir, a un jardinero nunca se le ocurriría tirar de una tomatera para que ésta crezca y de tomates, ¿verdad? Sería algo muy extraño, ¿no? Estirar de la tomatera. Pues bueno, yo creo que un líder tiene que hacer algo parecido. Un líder no puede forzar a que su equipo consiga resultados. Lo que tiene que hacer es crear las condiciones para que ese equipo consiga resultados. Por lo tanto, como un buen jardinero, un buen líder tendrá que cultivar, tendrá que abonar, tendrá que cortar las malas hierbas y tendrá que realmente saber actuar sobre ese equipo para que florezca, ¿no? Pues por ese motivo se llama El jardinero en la empresa. Lo que te vas a encontrar aquí es una novela. Una novela muy amena, muy práctica, por otro lado. Es decir, vas a aprender herramientas prácticas sobre cómo conseguir hacer preguntas más poderosas, cómo lograr que las personas pasen a la acción, cómo facilitar el compromiso en las personas con las que estás hablando, cómo conseguir tener todavía una mayor capacidad de empatía y una mayor motivación en tu equipo. Es decir, está como muy práctico, pero al mismo tiempo algo que me gusta a mí es que es un texto novelado. Es un texto novelado y lo recuerdo con mucho cariño porque el lugar en el que ocurre, bueno, te desvelaré un poquito, ¿vale? Es en la Toscana, en Italia. Es un viaje real. Y si te gusta esta zona del planeta, lo que te va a invitar el libro es a que vayas. ¿Por qué? Porque todos los pueblos en los que Marta y Chema están son pueblos reales. Los escenarios son reales. Las plazas que aquí se describen son reales. Si aquí describo un atarecer es porque ese atarecer yo lo he vivido. Recuerdo en 2006, en una etapa de cambio en la cual yo ya me iba a Londres a cambiar de carrera profesional y a estudiar allí lo que hago hoy en día, pues en ese momento tomé una mochila, la llené de cosas y sin cámara de fotos, ni teléfono móvil, me fui a la Toscana durante 15 días y disfruté mucho. Y recuerdo que allí en mi diario anotaba todos los días algunas escenas. Estaba viendo un paisaje, lo describía, tenía alguna sensación, la describía. Así que de alguna manera en el libro los personajes recorren todos estos lugares y yo le añadí evidentemente toda la ficción que se puede o más bien más que ficción pues todo lo que no es real, lo que yo no viví pues le añadí ahí dos personajes que no soy yo evidentemente y al mismo tiempo también una historia que no es la que yo viví pero los lugares son reales. Así que tienes que ir a la Toscana si quieres aprender más sobre liderazgo orientado al desarrollo este es tu libro. Me recuerdo en 2010 haciendo un programa de liderazgo coach para Cambridge University Press regalándolo a todos sus líderes pero me recuerdo más adelante trabajando con Meliago con Inditex o con otras empresas con las que trabajo habitualmente regalando este libro a todas las personas que estaban en mi programa de formación para el desarrollo del liderazgo coach que es lo que buscamos aquí. Más libros interesantes que te pueden gustar bueno hay uno que escribí junto a Enrique Carola que es un buen amigo y es este Coaching de Equipos este libro es muy metodológico es un libro lleno de herramientas para facilitar el desarrollo de un equipo muy orientado para la persona que facilita el desarrollo de los equipos habitualmente coaches y consultores y también con algunas herramientas interesantes y útiles para los líderes de equipos es un libro que ya esto es una tercera edición creo que lleva por la sexta aproximadamente ha ido muy bien en todo el territorio de habla hispana realmente creo que ha sido un libro de referencia para muchos coaches que querían herramientas para facilitar el desarrollo de los equipos y bueno te lo recomiendo si quieres como tener como una guía de oye que podemos hacer con un equipo para que el equipo funcione mejor que dinámicas me recomiendas que prácticas puedo hacer y le tengo mucho cariño y recuerdo perfectamente el momento en el que Enrique y yo decidimos escribir el libro nos pusimos a trabajar manos a la obra y finalmente pues obtuvimos el resultado algunos meses después como muy satisfactorio otro libro que realmente es como muy sencillo muy chas chas algo rápido sobre liderazgo fíjate que formato tiene verdad es que es casi un libro de bolsillo pues ese todos a una es mi libro en el que aquí me directamente pues paso a explicar oye cuáles son las capacidades clave de un líder cómo motivar cómo dar feedback es como muy práctico también y muy al grano entonces todos a una lo tienes en tu librería disponible uno del que estoy realmente enamorado porque el lugar enamora es Juntos y Juntos bueno no es un libro sobre cómo liderar equipos directamente es un libro sobre cómo trabajar mejor en equipo y que es lo que hace que algunos equipos sean de alto rendimiento entonces en este libro te vas a encontrar a un equipo directivo que hace un viaje aquí no te voy a despegar el lugar pero te puedo decir que es por el norte de España zona montañosa con eso creo que tienes bastante es un viaje real yo lo hice en 2017 con mochila también es solitario y estuve cinco días caminando en una ruta de alta montaña muy bonita muy desafiante también algunos días había como 30 kilómetros de montaña que es una burrada con mucho desnivel pero bueno disfruté muchísimo de aquella ruta y me inspiré tanto que cuando volví dije hay que escribir un libro sobre esto pero aquí tiene que unir un equipo directivo así que me inventé a ese equipo directivo lo puse ahí este equipo descubre en ese viaje cuáles son los secretos los siete secretos de un equipo de alto rendimiento pues muy ameno muy práctico y al mismo tiempo te puedo asegurar también que divertido te va a encantar y finalmente me gustaría hablarte del liderazgo efectivo liderazgo efectivo es una guía para desarrollar las diez capacidades clave que tenemos que tener para liderar un equipo orientado a resultados y al mismo tiempo al desarrollo de las personas entonces aquí hablo con total claridad sobre cómo dar feedback cómo motivar cómo corregir a una persona cómo desarrollar a esa persona cómo podemos tener un equipo más productivo cómo podemos evaluar la capacidad de nuestro equipo es decir que vas a conocer esas diez habilidades de primera mano y además lo que es muy interesante bajo mi punto de vista es que te vas a poder evaluar de hecho vas a ver que muchos capítulos tienen una evaluación entonces vas a realizar el test de evaluación y te vas a ir una puntuación podrás hacer algunos ejercicios de forma que en todo momento vas a tener como esta guía práctica aquí lo que yo pretendí yo tengo una visión ingeniería soy ingeniero y lo que pretendí en su momento es oye se ha hablado mucho del liderazgo se ha dicho que el liderazgo tiene que ser pues motivador pues un líder tiene que ser firme al mismo tiempo tiene que ser flexible al mismo tiempo tiene que ser buena persona tiene que ser empático tiene que ser decisivo asertivo al final es como al líder le hemos puesto todo tipo de adjetivos y yo creo que esto es una locura entonces yo pensé bueno en lugar de pensar en esto vamos a pensar en qué tiene que hacer muy bien un líder en su día a día entonces hay veces que tiene que trabajar más con objetivos con una persona a veces tiene que corregir a una persona porque no está desempeñándose bien o tiene que corregir un cambio una actitud que está teniendo que no es la adecuada otras veces tendrá que motivar o que felicitar a alguien que es algo que hacemos muy poco otras veces tendrá que evaluar en su equipo cómo están las personas qué capacidades tienen para saber qué hacer con cada una de ellas entonces dije oye vamos a olvidarnos de ponerle al líder todo tipo de etiquetas porque al final el líder es todo y es nada y vamos a hablar de capacidades entonces las 10 capacidades clave para dirigir un equipo y te puedo asegurar que es un libro con el que muchas empresas como Ford por ejemplo trabajan muy directamente y como algunas otras con las que trabajo entonces vas a encontrar aquí estas habilidades las vas a poder practicar vas a poder ser mejor en cada una de ellas y sobre todo trae una guía sobre cómo hacer por ejemplo cuando llegue el momento de cómo corregir pues vas a ver el modelo Mahoka que es un modelo de 5 pasos para corregir a una persona y para conseguir llevarla a un siguiente nivel ¿vale? entonces liderazgo efectivo no obstante este sería mi último libro sobre el liderazgo pero sigo escribiendo sobre el liderazgo tengo en mente aproximadamente tengo ahí cerquita cerquita tres libros de liderazgo pero es cierto que todos los años me pongo un objetivo de dos creo que este año me pondré tres libros para escribir así que no llego porque no solo escribo sobre liderazgo también sobre productividad sobre ventas y sobre actitud y motivación y quiero pronto empezar a escribir sobre meditación porque estoy desarrollando ahí mucho con todas las meditaciones que hago cada día ¿vale? entonces escribiré y escribiré más y tendrás más libros a tu disposición liderazgo visionario como dirigir mejor a un equipo comercial por ejemplo y hay libros que van a estar ahí en breve pero esto es estrategia ¿vale? entonces estamos ahora yo tengo 44 cumplo de aquí a dos meses cumplo 45 así que me verás en los próximos años antes de los 50 seguramente tres, cuatro libros más míos sobre el liderazgo podrás encontrar en tu librería no obstante ha sido un placer para mí escribir todo esto para ti ¿vale? para que tengas conocimientos para que tengas herramientas y para que seas mejor en tu día a día y algo que realmente me encanta de todos vosotros aquellas personas que me seguís más a menudo en el canal creo que ya somos 17.800 personas que recordar pero también en redes sociales pues me encanta cuando veo que me etiquetáis en cualquier publicación en LinkedIn en Instagram o en cualquier otro lugar y con una foto del libro porque os ha gustado os ha aportado os ha ayudado para mí eso es el mejor regalo como escritor que puedo tener hasta aquí mis libros de liderazgo otro día te hablo de más libros pero hasta entonces que te vaya muy bien disfruta de lo que estés haciendo y nos vemos muy pronto ¡Gracias!